Más nada, estás impresionando poco a poco y hoy día sí que se va a bailar el ritmo peruano como se debe. Como se debe, el Perú, música peruana que en el mundo tiene fama. Vamos, punto peruano. Vaya, a posición, vaya, eso se va, ay, 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 y nos vamos bailando, ¿por qué? Porque ya viene el Sambo Cabero, Juan Gabriel, Amy Whitehouse, Luis Fonsi, Robert Planck, entre otros. Ojo, hoy día se puede ir Brian Johnson, opción 4, o Camilo Sexto, opción 6. Esto es Yo Soy, la revancha, ya regresamos. Más, señoras y señores, le toca cantar a Arturo Sambo Cabero. Sobrinos, yo soy el Sambo Cabero. Peruanita bonita, de roncito de azúcar. Peruanita bonita, de roncito de azúcar. Dame un beso, cholita, come azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin pal. Peruana bonita, de roncito de azúcar. Peruanita bonita, de roncito de azúcar. Dame un beso, mamacita, come azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin pal. Dame de tu azúcar, dame de tu sal. Negra negrita linda, yo te quiero amar, amar. Negra negrita linda. Ay, si tú me das, muere contigo, chelita. Mi soledad, dame. Ay, de tu azúcar, mamita. De tu sal, negra negrita linda. Yo te quiero recontra, amar. Negra negrita linda. Ay, si tú me das, muere contigo, cholita. Mi soledad. ¡Qué buenas sobrinas! Sobrinita. 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 Peruanita. Peruanita bonita, de roncito de azúcar. Peruanita bonita, verano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita, sin pal. Peruana bonita, de roncito de azúcar. Peruanita bonita, verano fino de sal. Dame un beso, maricarme con azúcar y sal Peruanita, bonita, morenita, sin par Dame y de tu azúcar, tu azúcar Ay, de tu sal, negra, negrita linda Yo te quiero amar, negra, negrita linda Ay, si tú me das, muere contigo solita Mi soledad, dame de tu azúcar Dame de tu sal, negra, negrita linda Yo te quiero amar, negra, negrita linda Ay, si tú me das, muere contigo, negrita Mi soledad, muere contigo, negrita Mi soledad, muere contigo, negrita Mi soledad Muy bien, a ver, señorita Maricarmen Marín Que más o menos le han dedicado la canción Su látigo y comente Linda, de verdad, mi sambo cabero Me gustan ahora los matices que estás utilizando De tener a un sambo cabero también sabrosón Coquetón, como lo era Así que tu presentación el día de hoy Ha estado parejita desde el comienzo hasta el final Muy bien Muchas gracias, Maricarmen Señor Diego Dios, lo escuchamos Juan, la temporada pasada estuve como invitado también Y te dije que yo tengo la música criolla Los valses, sobre todo en la sangre Y que he seguido al sambo cabero Por muchos, muchos conciertos También dije que me emocionaste Que se me pararon los pelos Realmente me encantó Esta noche no sería justo decirte que has estado bien Lo que es justo es decirte que has estado espectacular, hermano Realmente, realmente me has emocionado Te felicito, tú eres el sambo cabero Gracias, sobrinito Señor Ricardo, su opinión, por favor ¿Qué más puedo decir después de esto? Volvió el sambo cabero El de ayer y antes de ayer no era Este es Muy bien, excelente presentación Suscríbete Muchísimas gracias, señor Barbieri A tomar asiento Ahí está Y yo me traslado para presentar a nuestro siguiente participante